Hay pobres hombres que saltan al mar queriendo una sirena atrapar Hay pobres hombres que miran al sol queriendo ver su reflejo en la luz Yo soy la que te marca las horas, te digo nunca mires al sol Yo soy la que te marca el destino, te digo tú no eres un Dios Tú eres aire, yo soy la barca, hincha mis velas, llévame al mar Hay pobres hombres que al lento le ponen nombre Pero no saben volar, hay pobres hombres que cuando tienen el oro ya no saben soñar Yo soy la que te lleve en los brazos, te digo yo no te puedo amar Los hombres solo son mi camino, te digo no me quieras amar Tú eres aire, yo soy la verdad, hincha mis velas, rompenme el alma Tú eres aire, yo soy la barca, hincha mis velas, llévame al mar Hay pobres hombres que saltan al mar queriendo una sirena atrapar Los hombres pierden la vida odiando lo que importa es amar Concoado por mi Israel Teiremos Yo soy la barca, hincha mis velas, te digo yo no te amo Cgression de larina Jeje